Quisiera saber cómo coexiste el Mije y el Zapoteco en tu comunidad en Yalala. Justo hace una semana o dos semanas hablaba con Yasna y Elena, nuestra compañera lingüista Mije, sobre esta relación. Bueno, hay una relación como en todas las comunidades, ¿no? Están allá, existimos con ellos, habitamos con ellos el territorio. Y bueno, desafortunadamente también nosotros como hablantes de Zapoteco, y no solamente los Zapotecos serranos, sino también los Zapotecos, por ejemplo, del Istmo, con los Icots o con los Chontales, hemos ejercido como algún tipo de discriminación, ¿no? Y también pues nosotros no estamos exentos de eso. Y justamente parte de valorar o de cambiar las actitudes lingüísticas también incluyen esas, ¿no? Cambiar esas actitudes y esos gestos discriminatorios hacia nuestros compañeros con los que habitamos un mismo territorio, ¿no? Y la relación en el plano lingüístico, mencionaba también en esta conversación que hay algunas inserciones de Mije que tenemos en Zapoteco, seguramente en Mije también hay unas inserciones de Zapoteco, pero que a veces nosotros como que no nos damos cuenta hasta que nos hacemos como conscientes de que esto es Zapoteco y esto es Mije, ¿no? Y le ponía yo el ejemplo a Yasnaya y decía, ven tu Pox, que yo no Pox es en Mije. Entonces, ven y siento Quito. Y entonces, esta es como la relación, ¿no? Las dos comunidades lingüísticas existen y bueno, es la relación como también existen en un mismo territorio, tanto icots como zapotecos en el Istmo, ¿no? Gracias, Ana. Pues bueno, tenemos la respuesta a esa pregunta. Y bueno, también aprovechar para mencionar que, pues bueno, en la antigüedad, antes de la conquista, incluso en la colonia, pues los Mijes y los zapotecos eran enemigos y tenían guerras entre ellos, ¿no? Entonces, éramos enemigos, ¿no? Nuestros ancestros eran, pues disputaban el territorio, tenían muchos conflictos ahí que se fueron disipando hasta hace poco y eso también generó muchas, pues mucha discriminación hacia los Mijes, ¿no? Que tiene que ver con este asunto que es como cuando decían los Mijes, perdón, los rusos comen niños, ¿no? Y en las comunidades zapotecas yo he notado que de repente hay muchos de esos ejercicios hacia los Mijes o este asunto que se dio hace poco, que fue muy sonado hace poco en los valles centrales, ¿no? De no seas Mije para insultar a un compañero, pues viene de esa época histórica que nos tocó vivir con nuestros hermanos Mijes. Y bueno, la invitación es a superar ese colonialismo interno y a trabajar juntos para recuperar nuestra lengua y nuestra cultura.